que era su mico, usted lo llamó hija, usted dijo quiero ver mi mico y le hizo así desde allá andaba así la cama, no tiene miedo, desde allá andaba desesperada en la sala camarón, tiene un mico, tiene ese que el mico tiene ahí abajo tres mico, tres mico, va a hacerte la ultra, va a hacerte la ultra el recio es condenado, mico, acción ¿a qué hora? mico a la una, mico está trabajando el hombre no, no se preocupe, ya va a salir el almuerzo mico a la otra mico, dice el cabecilla que venga, dice la mica me paga la cama presa y no hay en la mica, no hay en la cabecilla sácame agua por favor, aquí en la gran bolsa, en la bolsa del agua no hay en la cabecilla, va a botellas mi paca va a tomar un caca... llame mi amica, pita favor sí si, tiene miedo, va a ir acá por el no, él tiene ese caca que tal perro no lleno de esa pero... no lleno de esa, porque mi pica mi pica lo está buscando quien lo llama el mero, masutro aquí lo llame el mero, masutro mire cómo están nerviosas mire mico esta mujer viene a arrestarlo una semana inglesa usted pero digo que usted le va a tener miedo porque usted está comprometido amigas amigas aquí en la sombrita aquí en la sombrita para que no sea más alegre quítese la mamita que cuesta darle vuelta a esta mujer vaya comenzamos con lunes cachetada dice que no te va a perdonar pero pesada la mano porque está gorda está pesada se pesa dos libras por lo menos voy a dar una vuela el hombre aquí en el trabajo mira yo para salir de esta madre ya madre pero espérenme que la mujer la mujer da la cachetada el hombre da los besos no qué lindo miércoles cachetada mi primer beso para el mico y de la mico seguramente primer papayito mi amor pues mi amor mi amor no está de nerviosa y casi no está sudando ya no está nerviosa amiga de ella no está nerviosa ahorita la vaya viernes cachetado y hoy a pegaduras eso quiere decir besarme bien desgraciado porque no te voy a perdonar sábado esto puede ser tu última oportunidad porque el domingo que tanto cachetada así que ahorita tiene que aprovechar cámara ahora so que la so que la no no por favor mico y domingo no 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 a la vergüenza mexicana 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 pasaste de ser la vergüenza a ser la representante y dejó calladita mamacita quedó como cuando cuando la nadie te besa como veneno y no me cala porque tengo como escudo dejemos de ver como queda envenenalo vaya comenzamos con el lunes es que va subiendo de menos a más martes eso vaya hoy envenenalo envenenalo vayan a prepárense ya ver cómo va a quedar el anito no pero en la cabeza mire 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 ni por cerca papá ni por cerca ¿sabes cómo te ves? como el mico como el mico ni por cerca ni por cerca vaya continuamos con miércoles eso dice que ni por cerca dice que ni por cerca dice ni por cerca dice imagínate veneno que no le he despertado nada dice todavía vuela pero pero soltarte pues na no está como así está como yo sé lo que pasa es que me va a dejar todo hijo tienes que acceder también vos si no como pues porque yo estoy cumpliendo lo que pasa si te pones como quien dice esta bicha no me va a dejar así como me deja otras veces obviamente vas a con este asiva como hacía julito antes que tenía novia como se hacía julito va a producir los labios así pero como estaba la nayel la otra nayel de primero ya me entendiste continuamos con jueves eso vaya afloje hijo afloje 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 déjese llevar papayito sólo déjese llevar déjese llevar papayito abri la boca abri la boca abri la déjese llevar vaya vaya tu momento de brillar succionalo vaya mire 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 jesucristo hasta luego oye hoy la adivino que o 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 es que antes lo maltrataba a él ah le gusta el maltrato es más autista no me quiero pasar como la del en vivo imagínense él me estaba diciendo que él casi llevaba por la cachetada y lo que le vino era nada no, eso no fue nada vaya, quiere esta cachetada quiere saber que una cachetada es la mayeli ahí va quiere saber una cachetada es la mayeli dale dale mi recomendación va, trata, yo no me da chico pero te le colgás igual que a nano va a ver si de verdad puede besar porque al principio no fue mucho para mí ahora sabemos por qué te dejaron ya no dimos cuenta por qué te dejó tu novia a ver que te lo brato una cachetada primero vaya, mira ahí se habla la mayeli mira, está en Argentina cuando es con otro ahí se va mire, mire, mire mayeli este, este mayeli vos vos que todo lo ves con esos grandes ojos y viste la relación del celeste con Luis y si se cumplió no ves algo con una mayeli Luis también yo siento que a ella le gusta ajá, porque le pasa reclamando lo de celeste le pasa reclamando lo de celeste le dice no me has probado a mí que no sé qué, que no sé cuánto allá le decía como indirecta estoy aquí con ella ellos, ellos no, pero después de ustedes veamos ahorita no, no mi recomendación es que cerre los ojos para que no la veas venir no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no de todas las que yo de todas las que yo he recibido la que sí fue duro duro fue la que me dio la maruca no no le pegó pero pero la maruca es como un hombre vaya entonces Luis con los ojos vale 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 no, ahí es cosa de él a mí no me pregunté a mí no me pregunté a mí no me pregunté si, dale no, Luis aguantejo tiene Luis no, pues no voy a después para andar arriba has visto la competición de cachetadas que se agarran en Facebook ¿saben los videos? ah pues hijo allá hacerte entendido ya mira Huyo, puso ahí ah aquí se va a desmayar no andan no andan ningún diente flojo si retrocedes yo te empujo para que no apoyas y ya oíste que qué tres pies lo dice para él preguntarle para que después no te diga muy fuerte algo preguntarle cómo la quiere otra palabra a nivel medio apuntes en su marca no es que lo pidió medio sí 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 no también no no con todos los ingredientes si él me lo pidió así obviamente lo iba a cumplir un cabal cabal va entonces ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo la cachetada y así el vídeo no se puede no como no enseñarle cómo se olvida ella no olvida pero me va a venir rogando después ah jajajajaja jajajajaja de veras que a nando vamos a andar buscando después el camarón es un nano yo te reciclo yo te reciclo avancemos lo mismo que la capital como medio va a nivel medio va a nivel medio aguanta nivel medio cuánto pesa 200 libras ayudarle yo siento que necesito una psicología de parte tuya no, pero es que ahí es él porque ella le dijo no puedes besar y le va a demostrar que sí puede no me va a salir como papi chugas que ni siquiera besar puede meter la lengua este cuando le dice en beso aquí mete la lengua hasta acá en boca ¿quiere probar Nayeli este bichito? vaya con el papi vaya con el papi vaya con el papi vaya con el papi eso para antes de los hoyos para nadie ese ya le va Nayeli para sugar vaya pues vamos hacemos vamos hacemos vamos hacemos nivel medio nivel medio va nivel medio nivel medio ese es nivel medio ah pues si saliste como sugar ni para eso sirven yo no lo he dicho yo escuché que los hermanos y los tres eran iguales dice la gasta que yo tenía los labios no se le probemos al seco vamos a ver seco dice la gasta dice la gasta aquí está diciendo hermano que le demuestra que usted no es igual de arruinado que los otros hermanos de suyo